Me arrastraré como un reptil por las cantinas Envenenando mi sangre con licores Y aunque me llamen bohemio y arrastrado Voy a beber hasta que olvide tus amores Por tus quereres me volveré un cualquiera Hasta que pierda de todo la razón Que ya ni sepa de todo quién he sido Cuando ya tenga empedernido el corazón Que ya ni sepa de todo quién he sido Cuando ya tenga empedernido el corazón Que me llamen que digan que soy cobarde Lo que opinen muy poquito me interesa Yo te quiero y si no vuelves a amarme De cualquiera me hago cortar la cabeza Por tu amor mi corazón voy a dejar Enredado en un vaso con cerveza Beberé y beberé hasta que me muera Porque tengo mi suerte muy confusa Este pobre corazón se desespera Por quererte lo está matando la tusa Que me llamen que digan que soy cobarde Que me llamen que digan que soy cobarde Lo que opinen muy poquito me interesa Yo te quiero y si no vuelves a amarme De cualquiera me hago cortar la cabeza Por tu amor mi corazón voy a dejar Enredado en un vaso con cerveza Por tu amor mi corazón voy a dejar Enredado en un vaso con cerveza No, 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 no Gracias.